Dale, dale, Omar, más duro, se están pasando el castaño oscuro Looney, Beliel, sigue matando Entonces dale, Omar, más duro, dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Entonces dale, dale, don Maturo, dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Mami, te comanga tu nebula, tu novio es pura fábula Y si anda con su cangri, que se tire, que hay regula Que no se ponga histérico, que yo soy tu lunático Y como se ponga cómico, sacamos el automático Dile que no fantameo, que me gusta el tiroteo Lo toco con los rebuleos, que le tiro y le encampeo Dile que no se resbale, que llego el negro del dale Que ando con los anormales, que caigamos con metales Entonces mami, tú quieres más duro Dale, don, dale, don, más duro Tú quieres mami, que te pegue el muro Dale, don, dale, don, más duro Mami, y si se activa el novio, que es un muro Tú sabes lo que le damos duro Y si se activan los gatos suyos Si yo los pillo, les voy a dar duro Entonces dale, dale, don, más duro Dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Entonces dale, dale, don, más duro Dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Dale, dale, don, más duro Se están pasando el castaño oscuro Looney, Eliel, sigue matando Dale, don, más duro Se están pasando el castaño oscuro Duro, 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 duro Duro, que me tiene Dale, duro, dale, don, más duro Se están pasando el castaño oscuro Dale, dale, duro, duro, dale, duro Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Eliel Vamos a matarnos Dale, duro, dale, don, más duro Se están pasando el castaño oscuro Dale, dale, duro, dale, duro, dale, duro Entonces dale, don, más duro Dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Entonces dale, dale, don, más duro Dejá las a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro si su novio es un muro Dale, duro, 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 duro